Composiciones originales de las del grande primo Se llama la cumbia del tilín primo Uno, dos, tres, cuatro Eso tilín, vaya tilín Mautilín a la mierda tilín Eso tilín, vaya tilín Mautilín a la mierda tilín ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuera! Tilín primo, uno Uno, dos, tres, cuatro Eso tilín, vaya tilín Mautilín a la mierda tilín Eso tilín, vaya tilín Mautilín a la mierda tilín ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuera! Eso tilín, vaya tilín Me llama la cumbia del tilín primo Uno, uno, dos, tres, cuatro Mautilín a la mierda tilín ¡Fuerza! ¡Fuerza! Me llama la cumbia del tilín primo Uno, 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 dos, tres, cuatro ¡Fuerza! Eso tilín, vaya tilín Mautilín a la mierda tilín Eso tilín A donde están peinadas Dime dónde trabajas Dime cómo te llamas Y qué sabes hacer Me gusta mucho el baile Me subo el tubo tubo Me subo el tubo tubo Y soy profesional Me gusta mucho el baile Me subo el tubo tubo Me subo el tubo tubo Y soy profesional